Y los personajes que ha escrito Víctor Sánchez Rodríguez, que es el autor, están cargadísimos de estratos que vas descubriendo a lo largo de la obra. Cada uno de ellos encierra un montón de secretos y el público lo va descubriendo y es como muy trepidante todo lo que pasa y luego el diálogo es muy brillante. Tiene este estilo contemporáneo de los autores jóvenes. La Florida es como si David Lynch y Agatha Christie hubieran quedado en Benidorm para tomarse un té y de repente apareciera Tennessee Williams y se tomaron el té los tres. Eso es La Florida, es como una mezcla de géneros y de maneras de afrontar la visión de la sociedad desde la perspectiva de humor, pero con una lucidez y una ironía muy mordaz y muy negra. Es una cantante que tuvo una época dorada en la transición y que fue muy famosa y de repente por una decisión propia cambió su rumbo pero fracasó. Y ahí hay mucha frustración y cuenta un poco también, a través de ella también se explica lo que es la corrupción y lo que es nuestra España de que todos conocemos. Bueno, estos personajes en realidad todos huyen, huyen de algo que no les ha gustado de su vida, pero no han encontrado aquí la solución. Entonces se debaten entre el bien y el mal, entre la frustración y la esperanza, entre los deseos y la amargura. Es como un batiburrillo de emociones muy potentes. Pero el policía que interpreta Vito Sanz va pasando de uno a otro para buscar al asesino, aunque pasa que lo del asesinato es un pretexto para juntar a esta gente, pero en realidad llega un momento que al público no le importa quién ha matado al muerto, lo importante es ver quiénes son estos seres tan extraños que habitan este sitio tan sórdido. Y ahí es donde está el interés de la obra, cómo retrata a estos personajes Víctor, el autor y director, y los compañeros Francisco Reyes y Amparo Fernández y Lorena López, que son los que no he nombrado, porque es que están haciendo unas creaciones interpretativas brutales, memorables. Mi apuesta fue el texto. O sea, el texto me pareció brillante, diferente, innovador y con una gran frescura y una manera de retratar a la sociedad desde una perspectiva de una persona joven que escribe y que tiene muchos referentes, pero que no está mecanizado, sino que tiene unas salidas muy brillantes, muy interesantes. Y eso es lo que me... Luego ya vi cómo era mi personaje, calibré, y además vi que era una cantante que tenía que cantar, y le digo, pues mira, puede ser divertido, tener que cantar y tal. Y luego ya vi que era una loca, de mucho cuidado, y pensé, bueno, a ver por dónde pillo yo a Lola Fargas. Estuve cuatro años con... 24 horas en la vida de una mujer, estuve cuatro años haciéndolo por toda España, y sí, era un musical totalmente distinto. Estaba basado en una novela de Stefan Zweig, totalmente, principios del siglo XX, un crisol de la vieja Europa, conflictos existencialistas, nada que ver. Pero bueno, también aquí hay muchos conflictos existencialistas en la Florida, pero sí, son dos géneros totalmente distintos. Y a mí me gustó, de repente, cambiar y hacer una cosa así, sobre todo tan contemporánea, que el autor se permite escarbar en las profundidades de la condición humana, como tú bien señalabas, que nos está retratando a nosotros, y más de un espectador se puede sentir identificado con las historias que cuentan los personajes, pero de una manera muy gamberra, a veces, incluso ácida, corrosiva, los personajes tienen muchísimas aristas, y son muy, muy ricos. Sí, 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 yo estoy descubriendo gente maravillosa, extraordinarios autores, directores, me gusta mucho Pablo Ramón, la gente de Ex Límite, la Calórica de Cataluña, la Clara Pella como concepto musical, o sea, son gente con la que algún día me gustaría trabajar, son los nuevos valores, y me dejo muchos en el tintero, Alberto Conejero, bueno, algunos no son tan jovencitos, pero sí que han encontrado su lugar ahora, en esta última década, y ver cómo la gente, cómo se va renovando, la propuesta de los dramaturgos en nuestro país, es una esperanza para los que llevamos tantos años sobre las tablas, porque yo además he trabajado con los emblemáticos del siglo XX, que fueron Tamayo, Marcillac, Narros, José Osuna, eran gente que eran muy... José Luis Alonso, ya ninguno de ellos está, y eran los grandes directores del siglo XX, pero ahora está ahí con los del XXI, y seguimos ahí dando el callo, yo creo que el teatro nunca morirá, siempre está en crisis, pero nunca morirá, porque es el vivo y el directo, y el público necesita el contacto directo con el intérprete, y la función que ocurre ahora, no será igual que la que ocurra mañana, el espectador se lleva una primicia, una cosa en exclusiva, un acto, un rito mágico, también es como un acto religioso, que es que se levanta el telón, y lo que ocurre es sagrado, porque ocurre solo esa vez con ellos presente, y eso es mágico, y nunca morirá, claro, y además que el director, Víctor, viene muy a menudo, y nos da notas, y nos pide cosas, nos pide más riesgo, y además nos dijo una cosa muy bonita, el día que estrenábamos, que a mí no me lo había dicho ningún director, y me pareció por su parte muy generoso, nos dijo, vosotros ya sabéis la partitura, que la he escrito yo, porque soy el autor, bueno, pues ahora quiero que interpretéis jazz, sois músicos de jazz, quiero ver cómo viven en vosotros vuestros personajes, me parece de un altruismo precioso. Pues mira, la dificultad de la mezcla de géneros, porque normalmente yo siempre interpreto o una obra dramática, o una obra en verso del clásico del siglo de oro, o una tragedia griega, o una comedia, pero aquí hay tragedia, comedia, música, de repente hay momentos muy histriónicos también, mi personaje es muy histriónico, entonces todo ese despliegue de matices, hacen que me esté, un resultado difícil, es un reto, aunque sea muy coral, pero las escenas que tengo son tremendamente difíciles. Yo creo que yo tendría unos 22 años, era muy pequeña, y estábamos rodando una serie, y yo hacía un papel minúsculo, yo creo que tenía una frase, que luego la quitaron además, pero fue un lujo trabajar con ella, y con Sara Miles, y con Omar Sharif, en Córdoba, que se rodó allí la parte nuestra, yo era una esclava del serrallo del turco, del gran turco, en la roulot, en el desierto, estábamos en un desierto, ella fumaba mucho, y se salía a fumar, y entonces yo me acerqué, y como hablaba perfecto castellano, le pedí un consejo, porque yo estaba empezando, y me decía, ay nena, pero en un acento perfecto castellano, me decía, ay nena, ten paciencia, porque en esta profesión no se llega nunca, nena, ten paciencia, porque en esta profesión no se llega nunca, me dijo Abba Garnet, y yo como me quedé, pues como me estás viendo, o sea, patidifusa.